que dice que es un experto en marketing online porque ha trabajado tres meses en una agencia de publicidad. Si quieres hacer un proyecto serio, no basta solo con eso. Hay mucha gente que infla datos del mercado o una cosa muy frecuente es que te diga que va a invertir Inversor X y luego hablas con Inversor X y dice que ni siquiera la ha visto. Hay muchos elementos pequeños en los cuales la confianza que tienes que tener mutua entre Inversor y Emprendedor se quiebra. Cuando es muy cabezón, cuando ya te das cuenta que es una persona muy cabezona, me atrevería a dar ejemplos, pero se me puede ofender algún amigo, cuando uno es muy cabezón, que no cambia sus ideas, muere con la idea, en cierto modo a veces el cabezón y morir con la idea tiene mucho que ver, es una de las cosas que no me gusta. Para mí el más importante es no creerse lo que dice, porque es una cosa que la gente se cree que no se trasluce, pero cuando ya llevas mucha experiencia te das cuenta de que alguien no está seguro de lo que dice porque realmente no se lo cree. O sea, ha preparado un speech, pero realmente su imagen, o sea, su conciencia no está detrás del speech. Es decir, lo que busco es alguien que esté convencido de que lo que dice lo va a realizar. Para mí yo drásticamente cuando lo veo digo ya que no, es aquellas personas que se creen que son los dueños de esa idea, ya para mí fuera. Otro elemento es que sea demasiado fantasioso, todos nos enamoramos de nuestros proyectos y al final construimos una película que no tiene nada que ver con la realidad, entonces eso es un riesgo, porque como inversor también te enamoras de los proyectos y los emprendedores buenos son aquellos que son entusiastas y te hacen transmitir ese entusiasmo y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y caemos ante ese entusiasmo o ante esa fantasía. Que todo es muy fácil, que uno se puede convertir en cinco años en una empresa que facture decenas de millones, que no haya pensado con tiempo, pues que un modelo de negocio y desarrollarlo es complicado, que hay muchos actores, que tú no estás solo en el mundo. Otra de las cosas que no me gusta es cuando veo que esa persona no es feliz, cuando esa persona en su vida está llena de problemas e inconvenientes, etapas por cerrar, situaciones negativas alrededor de él, pues no es bueno. Yo considero que un emprendedor tiene que estar para tener éxito en el pleno apogeo de felicidad personal y si veo que su vida es conflictiva también procuro huir de ese emprendedor. Que no hay muchas cosas, porque al final hay tantas cosas que pueden salir mal, pues que la industria no te guste, que pienses que la idea no tiene sentido, que el emprendedor sea un insensato, que tenga mala imagen por donde haya pasado, que sea un tipo sin capacidades, que los términos que te propone sean una locura o no sean sensatos. Por último, que el emprendedor sobrevenda sus capacidades o su experiencia para el proyecto en concreto. Hay mucha gente que dice que es un experto en marketing online porque ha trabajado tres meses en una agencia de publicidad. Si quieres hacer un proyecto serio, no basta solo con eso. No me cuentes lo que has tenido, no me cuentes que tu vida es la mejor que nadie, no, es demuéstrame las cosas en el día a día. Al final, el inversor lo que quieres ver todos los días, si eso va subiendo o no va subiendo. ¡Gracias!